Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 26 de abril del 2022 y pues bueno, ya estamos aquí con la fragancia del día. Recuerda que este es mi reto personal de traerles mi fragancia del día durante todos los días, durante este 2022. Y pues bueno, aquí en la Ciudad de México amaneció fresquezón, había estado haciendo mucho calor, ahorita está nublado, está fresco, un poco de frío, pero entonces, digo, la verdad para mí fue como una oportunidad de sacar algo un poquito más especiado a lo que venía utilizando, casi puras fragancias frescas, pero el día de hoy se me antojó Le Molle Le Parfum de Jean Paul Gaultier. El nalgoncito, como le dicen. Esta composición es una verdadera delicia. Recuerden que tiene aquí este segurito, que en alguna ocasión alguien me escribió que no podía esprayarlo, pues tiene aquí su segurito. Vamos a darle aquí el gatillo. Es una fragancia súper sexy, especiada, cálida, precisamente para estos tiempos cuando tenemos un poquito de temperaturas bajas. Esta, de hecho, yo la recomiendo para otoño, invierno, principalmente, las noches, citas románticas, porque contiene una nota de cardamomo súper sensual. Pero no solamente tenemos cardamomo, tenemos también iris, tenemos lavanda, tenemos vainilla, y no conforme con el toque dulce de vainilla, tenemos un toque también de caramelo. Es una fragancia dulce, sin embargo, al menos en mi experiencia de uso, no es un dulce que te llegue a empalagar. Me encanta, me encanta, me encanta. Huele delicioso. Una vez más, tienes una cita romántica, una salida con esa chica especial. Esto, esto, esto podría ser tu arma secreta. Una verdadera belleza de fragancia. En cuanto a la duración, bueno, es un le parfum. Honestamente, yo esperaba una duración brutal. Ocho, diez horas, quizá más. Pero no, se queda en el rendimiento de un eau de toilette, seis, siete horas, lo cual no está mal. O sea, es un buen rendimiento. Sin embargo, por el perfil de la fragancia y cómo no la vendieron, pues sí esperábamos un desempeño mucho mayor. En ese aspecto, podría yo decir que es algo decepcionante. Sin embargo, bueno, los perdono por el aroma. Es un gran aroma. Huele delicioso. Si a ti te gustan las fragancias dulces, este, sin duda, es una gran opción. Ya lo dije, sobre todo para los jóvenes y para los que no estamos tan jóvenes. Pero bueno, esta fragancia está diseñada sobre todo para el público joven. ¿Qué quiero decir con joven? Pues en sus treintas, veintes, treintas. Recuerden que esto solamente son recomendaciones. Digo, yo lo que digo es al público que va dirigido. Yo no saqué la fragancia, la sacó John Paul Gaultier. Y pues en sus comerciales, ¿no? Se ve chavos jóvenes. Ese es el perfil del cliente. Pero bueno, finalmente, digo, yo a mis cuarenta y tantos, cuarenta y cinco, la utilizo. Y la verdad, me encanta. Es una cosa guau, 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 riquísima. No olvides dejarme en los comentarios si ya la utilizaste. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para nosotros tener más información acerca de las fragancias. Y si no la has utilizado, déjame en los comentarios cuál es tu fragancia del día. Siempre es bien interesante saber qué están utilizando. Así es de que, pues nos vemos mañana para una fragancia más. Cuídate mucho. Lávate bien las manos. Que tengas un excelente día. ¡Y músico! ¡Suscríbete al canal!